¡Suscríbete al canal! Está agarrando una competencia que todavía tiene que mejorar para llegar al nivel que los organizadores quieren, pero que en tan corto tiempo, realmente está alcanzando una importancia. Es su segunda edición, ¿no es verdad? La segunda. Y realmente yo veo que hay mucho más competencia, mucho más interés por el fútbol 7. Correcto. Y entrando ya a lo personal, las cosas están saliéndote bien con Defensor. Son los punteros, jugadas 7 fechas, tienen 16 puntos, son los únicos líderes. Y ayer tuvieron importante victoria, ¿no es verdad? Por 6 a 2. Sí, es un equipo nuevo, ¿no? El equipo del año pasado, y comparando con este equipo, es totalmente diferente. Este equipo se ha comenzado a preparar recién al inicio del campeonato. Y nos ha costado al principio, ¿no? Pero el campeonato está siendo interesante y los chicos están adaptándose recién a este cambio, ¿no? Y estamos en camino, estamos ahí. Falta mucho todavía. Con respecto al plantel del año pasado, ¿no es cierto? ¿Cuántas son las diferencias? Ya no está Oscar, ¿no? Ya no hay grupo. No está Luis Miguel, no está Oscar, no está Sebastián, Bruno, Osvaldo, que están jugando algunos Copa Perú. O sea, prácticamente la totalidad del grupo ha cambiado. No, la mitad. ¿Cuántos jugadores quedan? La mitad. Sí, la mitad. La mitad. Han salido algunos chicos que están ahora en la U, hay otros que ya no están jugando. Entonces, sí, la mitad. Correcto. Jugadas siete fechas, son ustedes los punteros con 16 puntos, ¿no? Además, con buenos números. Llevan 31 goles anotados, un promedio más o menos de cinco goles por partido, ¿no? Pero me contabas que, sin embargo, pese a estos números que aparentan ser buenos, no estás conforme. ¿Te parece que deben anotar más goles de los 31? Sí, no estamos siendo contundentes en algunos momentos, ¿no? Nos falta encontrar un equilibrio y todavía nos cuesta, nos cuesta, nos atacan mucho. Eso, porque finalmente, ¿no? Los buenos números con respecto a los goles anotados, pero también hay, como dices tú, bastantes goles recibidos, ¿no? 25 goles recibidos. ¿Esto, digamos, es un punto a mejorar o con respecto a otros equipos también reciben goles? No, es el promedio de los... Creo que los equipos reciben en promedio esa cantidad de goles, pero igual nosotros creo que tenemos que mejorar. Porque somos un equipo que tiene carácter, que tenemos una estructura defensiva buena, pero inclusive así nos atacan mucho, ¿no? Entonces ahí hay un desequilibrio ahí que tenemos que ir corrigiendo. Correcto, bueno. Son los líderes con 16 puntos. No vamos a hablar de la cantidad de goles que le hacen, porque si hablamos así, imagínate, de líder, ¿cómo hablaremos de los que no son los líderes? Pero cuéntanos un poco, la parte positiva también, tienen en Franza al goleador del campeonato, ¿no? Sí, el Chinchano, ¿tu primo? Sí, mi primo, hay que hablar de él. De todas maneras, Franza es goleador. El año pasado salió goleador del campeonato. Sí, salió goleador. Sí, ahora está goleador. Se perfila nuevamente, ¿no? Sí, y todavía faltan tres fechas para que acabe la primera parte del campeonato. Para nosotros nos faltan tres fechas, porque nos falta descansar un partido. Y Franza tiene opción todavía de seguir aumentando, ¿no? Y esperamos pasar a la siguiente etapa y que todavía tenga opción de seguir marcando. Correcto, tres partidos que faltan que son decisivos. ¿No es verdad? Cuéntanos contra quién les toca jugar y qué, digamos, parte de la tabla se encuentran estos rivales, si es que son directos para lograr un buen resultado. Primero creo que la clasificación final se va a definir en la última fecha. Kriker está un poco más abajo, nos toca jugar con ellos el sábado. Pero igual tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores duros. De ahí jugamos contra... descansamos y jugamos con Múnich, que tiene opción. Y jugamos con San Agustín, que ha levantado un montón. San Agustín, inclusive, nos podría pasar en la tabla si es que gana todos sus partidos. Y, como te digo, yo creo que la última fecha se define quién es clasificado en la 4. Correcto. Ustedes son líderes con 16 puntos y le siguen con cuánta diferencia al segundo. Boys con 1, la U con 1, o sea, tienen 15 los 2. Y ahí atrás creo que está Atlético y se ha prendido Cristal con 11, San Agustín que juega con 10. Y le quedan 4 partidos. O sea, de candela, de candela. La liga se define en la última fecha. Correcto. Como siempre, además. Cuéntanos un poco, finalmente, para lograr participar en la Liga de las Américas. ¿No es verdad? Con respecto al año pasado que lo lograron. ¿Qué es lo que tiene que suceder este año para poder participar? Los dos primeros van a Liga de las Américas. Creo que se juega en enero. Se va a jugar acá en Lima. Y los que clasifiquen acá en Lima van a ir a Uruguay a competir en la segunda etapa de la Liga de las Américas. Entonces, paralelo a eso, ahora en diciembre hay el campeonato intercluves de fútbol 7. Correcto. Que también creo que clasifica el tercero y el cuarto. No estoy seguro. Pero esas son las modalidades, ¿no? Ese campeonato y la Liga de Fútbol 7 para clasificar a la Liga de las Américas. Que me imagino es uno de los objetivos también. Y aparte, sé que están armando la selección. Eso es importante. Que están armando la selección que va a competir ahora en diciembre. Va a representar a Perú con las chicos de acá, de este campeonato. Están haciendo la selección. Excelente, Fabricio. El tiempo nos gana. Yo te agradezco esta mañana de haber estado con nosotros. La mejor de la suerte después en esta recta final del campeonato. Gracias. Muchas gracias, Fabricio, a ti por haber estado con nosotros. Fabricio Sierra, entonces, técnico del equipo líder, defensor, que estuvo con nosotros para conversar de la recta final de esta impresionante Liga de Fútbol 7. Nosotros hacemos una pausa. Usted no se mueva atrás la misma. Seguimos con más entrevistas aquí en Central Deportivo. Usted no se mueve atrás la misma.